Sábado, lecturas que inspiran del libro Hacia la Paz Interior de Thich Nhat Hanh. Respiración consciente. Existen algunas técnicas de respiración que puedas utilizar para que tu vida sea más intensa y placentera. El primer ejercicio es muy simple. Inspira y di. Inspirar, sé que estoy inspirando. Y repite cuando estés expirando. Pero, expirar, sé que estoy expirando. Eso es todo. Reconocerás tu inspiración como inspiración y tu expiración como expiración. No es preciso que repitas la frase entera. Puedes utilizar tan solo dos palabras. Dentro, fuera. Esta técnica puede ayudarte a ser consciente de tu respiración. Practicándola se notará más suave y compasada. Y tu cuerpo y mente también se sentirán más dulces y armónicos. No es un ejercicio difícil. En pocos minutos podrás comprobar las ventajas de la meditación. Inspirar y expirar es muy importante y placentero. La respiración es el límite entre tu cuerpo y tu mente. Hay ocasiones en que tu mente está pensando en una cosa y tu cuerpo está haciendo otra. Y cuerpo y mente no están unificados. Dentro y fuera te devolverán cuerpo y mente a la vez. Y de nuevo serás uno. Respirar concentrándote en ello es un puente muy importante. Respirar es para mí un inolvidable placer. Cada día practico la respiración consciente y tengo escrita la siguiente frase en mi salita de meditación. Respira, estás vivo. Con solo respirar y sonreír podemos ser muy felices. Porque cuando respiramos conscientemente nos recuperamos a nosotros mismos y encontramos la vida en el presente. Un momento presente es un momento hermoso. En nuestra ajetrea sociedad es una suerte poder respirar conscientemente de vez en cuando. No es necesario que estemos sentados en la sala de meditación para practicarlo. También podemos hacerlo mientras estamos trabajando en la oficina o en casa. Mientras estamos conduciendo o sentados en el autobús. Estemos donde estemos y en cualquier momento del día podemos meditar. Hay muchos ejercicios que pueden ayudarnos a respirar conscientemente. Además, el ejercicio del simple dentro y fuera podemos recitar estas líneas mientras inspiramos y expiramos. Inspirando tranquilizo mi cuerpo. Expirando sonrío. Vivo en el momento presente. Sabiendo que es un momento bello. Inspirando tranquilizo mi cuerpo. Recitar estas líneas es como tomar un vaso de limonada fría en un día caluroso. Puedes sentir como el frescor penetra tu cuerpo. Cuando inspiro y recito estas líneas, siento inmediatamente que mi respiración tranquiliza mi cuerpo y mi mente. Expirando sonrío. Ya sabéis que una sonrisa puede relajar toda vuestra musculatura facial. Lucir una sonrisa en el rostro es la señal de que sois dueños de vosotros mismos. Vivo en el momento presente. Estoy aquí sentado y no pienso en nada más. Estoy sentado aquí y sé exactamente dónde estoy. Sabiendo que es un momento bello. Es un placer estar sentado, erguido en mi sitio y recuperar la respiración, la sonrisa y nuestra auténtica naturaleza. Estamos citados con la vida en el momento presente. Si no estamos alegres y en paz ahora mismo, ¿cuándo vamos a estarlo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Qué es lo que nos impide ser felices ahora mismo? Siguiendo el compás de nuestra respiración, podemos decir simplemente, este tranquilo, sonriente momento presente. Es un momento hermoso. Este no es un ejercicio solo para principiantes. Muchos de los que llevamos cerca de 14 o 15 años practicando la respiración consciente seguimos realizando ejercicios de este tipo por su importancia y facilidad. Y hoy la lectura va a ser supremamente cortita porque realmente creo que este ejercicio de la respiración consciente yo la practico, no todos los días, aunque debería. Creo que hoy, mira, como esta lectura hoy es tan cortita, ¿qué tal? Si después de escuchar o ver este vídeo, sacas un solo minuto para hacer tu respiración consciente. Con eso ya has llevado a la práctica este gran aprendizaje que nos dice el monje budista Ting Naha en su libro, Hacia la paz interior. Muchísimas gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas al boletín que tienes el enlace aquí abajo en la descripción del libro, para que cada mes te llegue un correo con las mejores frases de todos los libros que voy leyendo a lo largo del mes. Y si quieres dar un paso más allá, si quieres realmente esta práctica de la respiración consciente, acompañarla con una serie de entrenamientos que te van a ayudar a pasar de las creencias limitantes a las creencias potenciadoras, que te van a ayudar a entrenar tu mente y despertar tu ser, te dejo aquí abajo también el enlace para que te unas al grupo privado de Telegram, en donde vamos a construir un entrenamiento fácil y práctico, ¿para qué? Para que tengas herramientas útiles en tu vida cotidiana que te ayuden en tu transformación personal, que te ayuden en el despertar de tu ser, que te ayuden a conectar con más momentos de amor, de gozo, de paz mental. Debajo de este vídeo tienes el enlace para que conozcas el grupo Entrena tu mente, despierta tu ser. Que tengas un maravilloso día y me encantaría leerte en los comentarios. Nos vemos en la lectura de mañanas.